Capítulo 3106. Sueña con un demonio. Las altísimas nupes blancas parecían un castillo aéreo en medio de un vasto mundo azul reflejado en la superficie verde del mar. La línea plateada hacia el horizonte se ensanchó y se convirtió en un verdadero desierto en medio del mar. Una repentina corriente de frío el viento levantó arena en el aire. Pequeñas ondas aparecieron en la superficie del mar. Pero después de unos segundos, el agua se calmó y las ondas se convirtieron en hermosos patrones largos. Resulta que la superficie está helada. Y no solo agua. Las nupes en el cielo también parecían congelarse. No importaba cómo soplaba el viento, permanecían en su lugar y no cambiaban de forma. Parecían haberse convertido en un glaciar y lentamente comenzaron a asentarse bajo su propio peso. Bam. Bam. Una espada apareció en el cielo, delgada como la hoja de un árbol. La hoja brillaba a la luz del sol y exudaba un aliento poderoso. La espada atravesó la isla arenosa. Un grito penetrante resonó en el desierto plateado. Piedras debajo parecían cobrar vida con una espada y comenzaron a temblar, tratando de alejarse de él más lejos. En el resplandor de la espada, las piedras plateadas parecían marchitarse, y las brillantes y jugosas se volvieron opacas y oscuras. Hermoso desierto plateado en un abrir y cerrar de ojos. Convertido en un páramo negro muerto. Shuesue, déjame. Había una voz de hombre en el cielo. Pero antes de que su voz se apagara, una silueta blanca como la nieve apareció cerca de la espada. Chica orgullosamente se paró en la arena. Miles de cuchillas aparecieron a su alrededor, formando un solo embudo. Cuando un remolino de miles de cuchillas de hielo descendió sobre la isla, para criaturas similares a pequeños guijarros, esto fue un verdadero exterminio. No había una sola criatura viviente, incluso grandes monstruos plateados escondidos en las profundidades de la isla fueron asesinados. Cuando el desierto plateado desapareció, solo había una isla de hielo, con el tiempo, Mofan miró a la hermosa niña y suspiró involuntariamente. Aparentemente una monada, pero tan descarada. ¿Es realmente imposible dejarlo un poco? Ella destruyó el ejército de monstruos con forma de concha, también gobernó a su gobernante. Fue su viaje juntos, y ni siquiera le permitió usar la fuerza. Estar en un equipo con Muning Shue es realmente aburrido. Es mejor hacer las relaciones amorosas. El desierto plateado no era arena real, sino un ejército cubierto de monstruos blindados. Ahora el océano pacífico se ha convertido en un verdadero caldo de cultivo para dos especies terribles. Salamandra y moluscos. Los científicos del Templo de la Libertad han calculado que si todos los magos del mundo atacan a los ejércitos de salamandras y moluscos a la vez y gastan toda su energía, podrán destruir sólo un tercio de su ejército y podrán restaurar completamente la fuerza. En unos pocos años, en ausencia de enemigos naturales y en presencia de recursos, su ejército gradualmente comenzó a acercarse a los continentes. Cuando esto sucede, todos los bosques, suelos y rocas se convertirán en sus nutrientes. Recientemente, Mo Fan y Muning Shue han estado constantemente en el mar de China Oriental y los mares más distantes, gastando todas mis fuerzas para eliminar esta amenaza. Pero tanto es desconocido en el mundo. Lo que ven no es en sí mismo un peligro. Pero incluso con el nivel de desarrollo actual, Mo Fan y Muning Shue están haciendo todo lo posible. Vuelve, a Muning Shue no le gustó el olor aquí. Mo Fan comenzó a mover el dedo por el aire, mientras como si delante de él hubiera una pantalla táctil invisible. Primero aparecieron líneas plateadas, seguidas de un patrón espacial. Mo Fan creó un puerto espacial. Durante la guerra, esta técnica es inútil, porque nadie te dará tanto tiempo para crearla. Pero es ideal cuando quieres regresar rápidamente a casa después de unas vacaciones. Por supuesto, en este mundo un poco personas capaces de tal magia. Muy a menudo, la fila espacial es un equipo bastante voluminoso que es difícil de tener siempre a mano. ¿Ayudaré? Muning Shue se acercó y comenzó a verter su energía mágica. No, no es necesario. Yo también quiero aprender. Bueno, dibujas esas constelaciones, dijo Mo Fan. Muning Shue ahora también era un mago del espacio, solo sus fronteras eran mucho más bajas que las fronteras de Mo Fan. Mo Fan poseía la mayoría de los tipos de magia, pero cada elemento requería práctica y fortalecimiento. Su camino de cultivo será largo. Aunque ya estaba tan alto que no vio un pico aún mayor, solo significaba que volvió a subir al cuello de la botella. Hecho. Por supuesto, no soy muy fuerte en esto. Si todo es correcto, entonces iremos directamente a la ciudad de los pájaros, y si no, nos encontraremos en algún lugar del mar oriental de China, dijo Mo Fan. Extendió su mano, invitando a Muning Shue al centro del portal. Para evitar que los flujos espaciales los separen, él envolvió con fuerza sus brazos alrededor de su cintura. Dos personas giraron en el aire como en un baile apasionado. La energía plateada irradiaba un resplandor brillante. Los puntos y líneas plateados se entrelazaron en hermosos diseños. In. En la cima del resplandor, sus siluetas desaparecieron. Después de unos segundos, el mar se volvió suave y tranquilo nuevamente. Pero esta calma no duró mucho. Pronto el agua comenzó a agitarse y comenzó a hervir. Desde el agua comenzaron a escucharse los gritos de las criaturas que luchaban por los cadáveres de los moluscos. Para ellos, era la comida más sabrosa del mundo, y cuanto más comían, más se volvían sus cuerpos. Algunos estaban cubiertos de escamas, algunos tenían alas y otros renacían completamente. La región tropical del Océano Índico. En la isla, entre hermosas aguas azules, un resplandor plateado apareció justo al lado del lujoso y apartado hotel. Mo Fan y Moon In. se pararon en la arena suave, sorprendidos al sentir el calor y el sol en medio del frío invierno gris. U, sin embargo, se extraviaron. Mo Fan se rascó la cabeza con torpeza. Es bueno que no se hayan encontrado en un desierto desierto. Además, es muy hermoso aquí. Estamos en el Océano Índico, dijo Moon In. fue con irritación. A juzgar por las señales en el edificio, terminaron en las Maldivas. Esto está al lado del Ecuador. Como Mo Fan pudo haberse confundido con una cuarta parte del mundo. Oh, inesperadamente, Mo Fan dudó aún más. Moon In. se miró a Mo Fan. Ahora estaba decidida a desarrollar su magia del espacio. Mirando a su alrededor, de repente se dio cuenta de que no sentía el hedor de las criaturas marinas, aunque estaban rodeadas por el océano. Ni siquiera había un olor a industria o respiración. De magia. La verdadera pureza. Ella recordaba el bosque plateado y el lago. Entonces descansaremos aquí, dijo Moon In Shue. Ni siquiera sé dónde estamos. Es hermoso aquí. Moon In Shue juntó las manos a la espalda, se balanceó de la punta a los pies y respiró hondo para respirar. Moon In Shue parecía relajado y tranquilo. Mo Fan atravesó el abismo. Moon In Shue sobrevivió a una larga noche polar. Comprendieron que lo peor no eran las condiciones difíciles, sino una profunda sensación de soledad. No importa dónde estés. Lo principal es que están juntos. Pueden hacer lo que quieran. Pueden abrazarse todo el día, besarse, hacer el amor. Mo Fan. ¿Qué? Mirando el brillo en sus ojos, ella inmediatamente entendió sus pensamientos. ¿Cómo puede pensarlo todo el día? Vamos a la cama, a la casa. Mo Fan, ¿hiciste esto a propósito? Ahora estaba segura de que esto no era un error. Aún así, Mo Fan no lo negó, sabiendo que Moon In Shue lo vio de principio a fin. Él la agarró en mis brazos y comencé a recitar en voz alta, como si estuviera en el teatro de una escuela. Mi princesa, entré en tu fortaleza. Te construiré un castillo más confiable y más hermoso. Siempre serás una princesa, pero solo serás mía. Moon In Shue ha sido durante mucho tiempo una princesa, rodeada de altos muros en el corazón de Mo Fan. En los cuentos de hadas, el príncipe siempre mata al villano y se casa con la princesa. Mo Fan sabía que no era un príncipe. Es un demonio que nunca perderá. Dejará a la princesa en su fortaleza para siempre. Y no importa cuántos príncipes hermosos vengan, los alejará a todos. Hará que la princesa sea una maravillosa cautiva del demonio. Para que ella lidere con él, le dio una vida agradable, y dio a luz a una pareja de demonios y princesas, capítulo 3107. ¿Eres un ángel caído? Norte de Europa. Un magnífico palacio blanco como la nieve brillaba entre las montañas heladas. Los sirvientes se apresuraron a preparar un gran banquete para un clan noble. Una niña con un turbante en la cabeza conducía un carro con bueyes llenos de frutas y verduras frescas. El equipo condujo lentamente hacia el patio trasero del palacio de los sirvientes, donde flotaba el olor a pan recién horneado. Oh, hoy enviaron a una hermosa joven. Será mejor que no pasees por aquí. Los hijos del clan son jóvenes y llenos de energía. Por la tarde son encerrados por personas mayores para el cultivo. Pero cuando son libres, puedes imaginar cuál es su estado de ánimo. Entonces es mejor que no les llames la atención, o de lo contrario, dijo el jefe de cocina con una sonrisa, mirando a la pequeña campesina. Ella es realmente especial. A la edad más jugosa, además de con una bella figura. Incluso la ropa campesina desordenada no podía ocultar su belleza. Hoy en día, rara vez se ven chicas con belleza natural que se cuiden. Seguramente pronto atraerá a un hombre rico. O tal vez me quedaré aquí, y desde hoy tendrás que cocinar lo que quiero. Dijo con calma la niña. El cocinero se confundió por un segundo, y luego se echó a reír para ocultar la incomodidad. Pero no se perdió. Y la verdad es porque esa belleza necesita trabajar duro. Escuché que se aplican reglas extrañas en el palacio, aunque no lo he visto con mis propios ojos. Todas las chicas que aparecieron allí cambiaron con el tiempo. Todos los lugareños quieren meterse en este hermoso palacio, pero incluso somos trabajadores, tenemos cuidado, dijo el cocinero. Ah, he estado bien preparado, sonrió la niña. El hombre sacudió la cabeza. En cualquier caso, le advirtió a ella, y luego a su negocio. Después de todo, él es solo un cocinero, y no tiene derecho a influir en la vida del clan. Los niños aprendices descargaron frutas y comenzaron a cortar cuidadosamente una variedad de platos. Cuando la carne llegó al horno, la cena estaba lista. El cocinero no sabía qué día era y qué celebraba el clan Lansek. Solo escuchó que la generación anterior del clan lo llamó el día de la fundación, y como si se estuvieran preparando para una nueva era. Los carros de servicio deben mantener el orden perfecto. Tienes que poner la mesa en exactamente tres minutos. Debe actuar rápidamente, pero no se olvide de la etiqueta. ¿Lo entiendes? Dijo el cocinero en voz alta. Había 20 camareros y 10 carritos de servicio en total. La cena de esta familia no fue inferior a un banquete en un lujoso restaurante. E incluso servir platos fue una verdadera actuación digna de un ensayo separado. Los carritos de servicio aparecieron desde tres direcciones diferentes del salón de banquetes. El cocinero personalmente condujo un carrito en el que tenía una pierna de cordero cocinada por él, de repente, sintió un espeso olor a sangre en el pasillo. El cocinero arrugó involuntariamente la nariz y ya estaba pensando en cómo denunciaría a los camareros. ¿Quién no se atrevió a lavarse después de cortar los gansos? Pero entonces vio que todas las personas en la habitación vacían en el suelo en charcos de sangre. Al igual que el ganado que estaban cortando para este banquete. Pero eran personas de alto rango. Y murieron en charcos de su propia sangre, como el pollo en un matadero. Jim. Boom. Hubo un sonido de platos rotos. Los camareros estaban tan asustados que no podían moverse. E incluso el espeso olor a comida fresca no podía interrumpir el olor a sangre y muerte. Los criados, camareros y asistentes corrían gritando. Un maravilloso banquete convertido en una sangrienta matanza. Todos murieron. El cocinero se quedó quieto temblando con todo su cuerpo. El resto se dispersó por todas partes, resbalándose en la sangre y cayendo. Pero el cocinero sabía que si alguien podía matar a todos los magos del clan, podría matarlos fácilmente, a la gente común. En este momento en el otro extremo del pasillo, al borde del lago ensangrentado, se agitó una silueta. Allí estaba una niña con un manto de color burdeos. En sus manos sostenía una larga espada negra. Sus ojos peculiares le parecían familiares. ¿Ella mató a todos? ¿No es esa la chica que trajo la fruta? Por lo tanto, parecía especial. Estaba vestida de pobre campesina, pero sus ojos estaban llenos de orgullo y sublimidad. ¡Qué pena por la deliciosa comida, ¿verdad? La chica devolvió elegantemente la espada a la vaina y fue a su encuentro. La vaina resultó estar tejida de entretejido de luz, y no de materia real. Y cuando la espada y la vaina se unieron, desaparecieron de la cintura de la niña. ¿Tú, eres de la Ciudad Santa? ¿Viniste a castigarlos? Este clan sucio se lo merece. Ellos lo merecen. Dijo el cocinero sorprendido. Esto no es por el bien de la Ciudad Santa, sólo tomé la deuda. Hay muchas personas en este mundo que se consideran más inteligentes que otras. Aquellos que tomaron el poder de los dioses oscuros y, borrachos de poder, olvidaron su promesa. Comienzan a negar todo e incluso a resistir. Piensan que pueden evitar las obligaciones de un contrato oscuro. Pensaron que la oscuridad no alcanzaría a su clan. No sabían que la deidad oscura ve a través de ellos. La gente como yo está cansada de correr y exigir deudas. Al final, todo lo que necesitamos de ellos es su vida, y luego enviaremos sus almas hacia abajo, señaló la niña hacia abajo bajo el lago ensangrentado. ¿Qué hay allí, debajo del lago ensangrentado? Seguramente algo de purgatorio oscuro. Aquellos que hayan violado un contrato oscuro o un juramento ciertamente no podrán salvar sus vidas. ¿Quién eres? El cocinero no entendió sus palabras, porque no entendió nada en magia. Para las víctimas inocentes soy un ángel. Y para los miembros de este clan que violaron las leyes de la dimensión oscura, soy el diablo. La niña abrió la tapa del plato y arrancó un trozo de pierna de cordero y comenzó a masticarlo, lamiéndose los dedos aceitosos. Hermosa apariencia, linda voz. Sí, esto volverá loco a cualquiera. Pero solo pensando que detrás de ella había una verdadera masacre sangrienta, el cocinero tembló de horror. El palacio todavía brillaba. La nieve era tan blanca como la nieve. Solo en el palacio se escucharon gritos de miedo. La gente corría apresuradamente por la nieve. La niña arrojó una larga capa. Su pelo brillante ondeaba en el viento. Salió del palacio, llena de olor a sangre, y miró al cielo. A través de la niebla, las estrellas eran visibles, brillantes, como en un libro para niños. En el norte, por supuesto, hace frío, pero los paisajes son impresionantes. ¿Admiras las estrellas solo? De repente llegó la voz de un hombre. La niña se dio la vuelta bruscamente. Su mano alcanzó su cinturón. Un poderoso aliento surgió de su antigua espada de dragón, como si el dragón mismo hubiera despertado. Ella entendió que solo un mago muy fuerte podía acercarse imperceptiblemente a ella. No te esfuerces, soy yo, Mofan. Ella estaba muy cerca y puso su mano sobre su espada. La niña miró con asombro al hombre frente a ella. Una respiración tan familiar. No me he visto en mucho tiempo, habiendo recuperado la conciencia, la niña sonrió radiantemente. Cuando la miré, Mofan pensó que estaba en apuros. Confundido por un segundo, retrocedió torpemente. No puedes acercarte demasiado a ella, no puedes. Esta flor es demasiado venenosa. No puedes resistirte solo. Gasté mucha energía buscando, dijo Mofan, restaurando su aliento. Si viniste por mí, me encontrarás fácilmente. Y si viniste por el bien de otra persona, nunca me verás. Azalea regresó lentamente la espada a su vaina y se sentó en la nieve. Mofan tiró de su mano. Está bien, Azalea no se resistió. Bromeé, Mofan sacudió la cabeza. Habla directamente, no nos estamos esquivando. Solo tienes una oportunidad, solo responderé una pregunta. Azalea volvió a sentarse. Extendió su mano y tomó a Mofan por el antebrazo, invitándola a unirse a ella. El arcángel de la Ciudad Santa me dijo que hay más de un ángel caído, dijo Mofan. ¿Eh? Azalea no respondió de inmediato. Después de estudiar las pistas, encontré a algunas personas que se ajustaban a todas las condiciones. Y luego me di cuenta de que uno de mis amigos podría ser un ángel caído. Azalea, ¿eres uno de ellos? Mofan miró seriamente a la chica. Tal vez deberías pensar con cuidado. Ella lo miró a los ojos. ¿Pensar en qué? Dije que solo respondería una pregunta. Realmente quieres preguntar, cada vez que te acercas a mí, tienes el control de ti mismo con todas tus fuerzas. ¿Soy realmente tan peligroso? Preguntó Azalea. Mofan no encontró qué responder. Al final, Mofan nunca se consideró especial. Él, como la mayoría de los hombres, babeó por la belleza de Azalea. Realmente eres muy peligroso. Me atrae su originalidad y singularidad, pero al mismo tiempo tengo cuidado de no cruzar la línea. Por un lado, todavía no te entiendo. Por otro lado, soy un hombre de familia, así que, ¿qué qué? Necesito controlarme, Mofan decidió hablar con franqueza. Puedes preguntarme ahora y te responderé. No conoces mis pensamientos, pero no entiendo tu comportamiento. Así que estamos en igualdad de condiciones, dijo. Azalea. ¿No pueden dos preguntas? Azalea sacudió la cabeza. ¿Por qué? Sigo la regla, incluso si la niña está atrapada ella no debería revelarse por completo. Contestaré sólo una pregunta, porque estoy listo para encontrarme, pero sé lo que valgo, Azalea también respondió honestamente. Mofan frunció el ceño. Debe elegir una pregunta. Él entendió que cualquier ángel entre las personas, ya sea el arcángel de la ciudad santa o el ángel caído, nunca revelará su identidad hasta que se complete la misión. Que ella accedió a responder una pregunta y quiere ayudar para él, ya cuesta mucho. Ella no es una de las personas que hablará por una palabra roja. Si sólo hay una pregunta, significa sólo una. Incluso si son inseparables, todavía no admite que es un ángel caído. Las estrellas brillaban en el cielo sobre ellas. Pero la chica a su lado era mucho más mágica. Mofan fue atormentada por el tormento de su elección. Sabía que, en cualquier caso, sacrificaría algo. Y Azalea lo hizo bien, lo dejó perplejo fácilmente. Tiene la oportunidad de entender lo que está sucediendo dentro de ella. O abandona este pensamiento para siempre. ¿Qué debería preguntarle? ¿Eres un ángel caído? ¿Me amas? ¿Cómo le gustaría? No hagas esa elección bueno. Azalea respiró el aire helado y miró a Mofan, tus vibraciones dolorosas son agradables. Así que soy muy valioso a tus ojos. Mi pregunta es, Mofan finalmente comenzó. Una ráfaga de viento helado levantó nieve suelta en el aire. Dos caminaron lentamente por el suelo nevado. Mofan habló en voz baja, para que sólo ella pudiera escucharlo. Azalea todavía sostenía suavemente su brazo. No muy cerca, pero no muy lejos. Capítulo 3108. Competiciones de caza. La primavera era muy codiciosa por el calor. Los árboles que habían estado cautivos por las heladas durante varios meses acababan de comenzar a florecer, y el aire fragante ya estaba llenando todas las calles, incluso en la oscuridad de la noche, el agradable olor no desapareció en ninguna parte. El invierno finalmente terminó, el calor y una nueva vida envolvió todo alrededor. Una niña caminaba por la calle, vestía un hermoso uniforme de estudiante, su cabello azul y negro caía sobre sus hombros, y sus ojos estaban tan vivos que parecía que toda la nieve en el distrito se había derretido a causa de ellos. Ella caminó hacia adelante, sosteniendo libros en sus manos. Hola estudiante, ¿por qué no te he visto antes? Soy vicepresidente del consejo estudiantil y conozco absolutamente a todos los presentes, se le acercó un chico guapo y joven. Vine para un intercambio de la universidad de Mingzu, respondió ella. Eso es todo. ¿No fue Mingzu destruido por monstruos marinos? Escuché que después de eso transferiría la universidad a la ciudad de De An, continuó el joven si, lo es. ¿Dónde está ubicada la administración? Estoy buscando al director Songhe, dijo la niña. Te acompañaré. Si es tu primera vez aquí, puedes perderte fácilmente. Bien. Jiangbingming caminó, mirando a una chica nueva que venía de otra universidad. La universidad imperial estaba llena de hermosas chicas que se perdían constantemente en los laberintos del campus, pero era esta la que podía engancharla. Hermosa y temperamental. Si los chicos de la juventud dorada de la universidad comienzan a mirarla, entonces surgirán problemas. Director, ¿está en su casa? Soy el vicepresidente del consejo estudiantil Jiangbingming, traje a un nuevo estudiante que vino de Mingzu para intercambiar, quiere reunirse con usted, llamó el chico a la puerta. Entra, respondió Song. Director. El hombre asintió con la cabeza, mirando a la chica que entró, y una sonrisa apareció en su rostro. Eres la nieta de Song Ximin, Lin Lin Lin, ¿verdad? Sí, director Songhe, respondió Lin Lin. Escuché que estás cazando con Mo Fan y ya te has convertido en un venerable cazador de siete estrellas, continuó el hombre. Lin Lin asintió con la cabeza. Cabeza. La boca de Jiangbingming estaba abierta y la miró de nuevo aturdida. Cazador de siete, ¿estrellas? Sí, entre los mejores graduados de la Universidad Imperial apenas hay unos pocos cazadores venerables, ¿cómo puede esta chica que vino al intercambio ser una cazadora de este rango? Escuché sobre tu petición. Si realmente quieres convertirte en el líder de los cazadores, entonces, como mínimo, debes ganar el honor en la competencia con venerables cazadores. En verdad, hay un sindicato de cazadores en nuestra universidad, ¿puedes participar en la competencia con ellos? Dijo Songhe. ¿Entonces puedo unirme a esta alianza? Preguntó la niña. Esto no está prohibido, pero el problema es que solo estás en tu primer año, y la unión está formada solo por los mejores graduados, no tengo dudas sobre tus habilidades, pero me temo que no darán un golpe tan fuerte. Tus estrellas te permite convertirte en su líder, pero en términos de edad y nivel de educación, Songhe se rascó la cabeza, sin saber qué decirle después. D, director, estoy en esta unión. Debes estar bromeando, ¿cómo puede esta chica ser una cazadora de siete estrellas? Los venerables cazadores de este rango son personas que han contribuido a nivel mundial, todavía tiene que crecer para lograrlo. Dijo Jianbing. ¿Realmente llevó a cabo muchas misiones internacionales? Respondió el director. No, bastante. Ni siquiera una. No es un cachorro o gatito perdido para encontrar. Está bien. Si el director teme que los cazadores de este sindicato no me acepten por mi edad, entonces competiré con los cazadores de mi nivel, dijo Linlin. Ella tiene problemas debido a la edad, aunque es ella ha sido una cazadora durante aproximadamente siete, ocho años, pero incluso cuando se convierta en adulta, se les requerirá que hagan algo más de ella. Ser una líder de cazadores no es fácil, y no es solo una cuestión de rango. Solo necesitas un pase allí. Este hombre puede llevarte a su sindicato de caza, deja que te presente, Son Ye asintió con la cabeza, concluyendo que esto podría resolver la situación al menos parcialmente. Es difícil sobreestimar lo que sucederá con el sindicato si Linlin, un cazador de siete estrellas, se une a él. Pe, entiendo, director, respondió Jianbing. Al principio hablaré con los maestros y tú tomarás el equipo, continuó el director. Gracias, director. Espero que Jianbingbing pueda ser ayudado fácilmente. Nunca he conocido a un extraño, un, ¿eres realmente un cazador de siete estrellas? Acabo de encontrarme con un compañero genial. Hizo todo, y yo solo uso sus resultados, respondió Linlin modestamente. Ah, así es como es. Creo que es demasiado extraño, mi objetivo también es convertirme en el líder de los cazadores, trabajemos juntos. El chico exhaló. ¿Y realmente, puede una joven convertirse en una cazadora de siete estrellas? Especialmente tan hermoso, capítulo 3109. Lista de cazadores. Un sindicato de caza de entrenamiento es una formación que no existe incluso en Mingfu. El sindicato está formado por estudiantes prominentes que desean una experiencia real. Las competiciones de caza están a punto de realizarse, y el sindicato de entrenamiento ha recibido una invitación especial de la Liga de Cazadores que indica que pueden enviar a su equipo. Linlin es una venerable cazadora de siete estrellas y, en teoría, podría participar en la competencia sola, pero no pertenece a esos cazadores que pueden defenderse frente a una amenaza. Sería muy difícil para ella hacer esto sin MoFan. Llamar a MoFan a estas competiciones no tenía sentido. Linlin solo podía pensar en una forma de ganar y desarrollar sus habilidades. Ya tiene 18 años, ahora tiene que aprender a cuidarse sola. Y si, ni siquiera necesita a este niño, puede convertirse en la líder de los cazadores incluso sin él. Ascienda en las filas. Linlin fue la mejor opción para un sindicato de cazadores de entrenamiento, incluso a pesar de su edad. El sindicato es una unidad importante de la Universidad Imperial, hay jóvenes y maestros experimentados. Sin embargo, el joven cazador no es le gustaba que necesitara cooperar con estos niños en la lucha por los pequeños recursos. Le parecía que desperdiciaba su juventud en vano. Tan aburrido ser estudiante. Pero el cazador es mucho más interesante. La unión educativa estaba ubicada en el patio entre los árboles. Era grande y tenía muchas habitaciones por las cuales muchas personas se apresuraban por las puertas. La unión resultó ser bastante famosa, por lo tanto muchos estudiantes querían llegar allí, para poder aprender el arte de la caza y tener acceso a más recursos. Linlin, el profesor Tom Zouzen es responsable del sindicato, también hay algunos estudiantes graduados, todos son cazadores expertos. El resto son estudiantes de 3, 4 años como yo que quieren convertirse en cazadores. En total, el sindicato cuenta con más de 70 personas. Bienvenido a nosotros, dijo Jian Bingmin. Cuando entró, ya había gente en la habitación, entre los cuales había una niña con cabello anaranjado y una falda corta sentada en una mesa. Esto Wang Yao, un cazador de 4 estrellas. Después de que ella se unió a nosotros, tuvo muchos rayadores con la gente local, demasiado irascible, susurró Jian Bingmin suavemente. Tan pronto como dijo esto, los ojos de esa chica se volvieron inmediatamente hacia él, y ella a ella dijo en voz alta. «Bin Bingmin, ¿quieres participar en el concurso?». También arrastró a una chica, hermosa, eso significa que ella no es tu novia. El chico quería explicarse, pero su rostro se puso demasiado sombrío. «Permítanme presentarme, soy Len Lin Lin, vino de Mingzu para un intercambio», dijo Lin Lin. «¿Para un intercambio, dices?». No todos son enviados para el intercambio, la niña saltó de la mesa, y el aspecto de su falda corta confundió a todos los presentes. Se acercó rápidamente y la miró con una mirada, silbando extrañamente. «Ella, sobrina del directorium, él espera que ella pueda convertirse en miembro de nuestro equipo en la competencia», agregó la estudiante. «Ja, eso es lo que quiere decir. Muchos envidiarán esa oportunidad, pero ya sabes, las competiciones de caza no son juguetes para ti. Te sorprenderá un viento, pero ¿cuántos hombres estarán alrededor, y aún así quieres involucrarte en esto?», preguntó Wang Yao. «Lin Lin continuó de pie a una distancia de ella. ¿Confundido? Relájate, si eres la sobrina del director, entonces los cazadores venerables no te ofenderán, y en cuanto a estos animales lastivos, no tienen ninguna posibilidad», agregó Wang Yao. «Wang Yao, no lleves ninguna tontería. No pienses que habiendo logrado cuatro estrellas, ahora puedes menospreciarnos a todos. Sobrina del director Son Nae. Bienvenida a nuestra unión de caza. El equipo de cazadores de la Universidad Imperial es famoso más allá de sus fronteras. Algunos buenos chicos se encontraron con Lin Lin. Alguien se opuso a las palabras de Wang Yao, alguien mostró amistad y el resto simplemente permaneció en silencio. Ahora estamos compilando listas. La mayoría de los chicos son cazadores de alto nivel. Son buenos en su trabajo, pero recientemente no han podido demostrar su valía en ninguna de las misiones que pasa contigo. ¿Tienes alguna misión completada? Si no, se nos ocurrirá algo», preguntó Wang Yao. «Sí. Bueno, está bien. Luego ingrese su nombre primero», agregó el cazador de cuatro estrellas. «Creo que Killan es genial para nosotros. Su elemento venenoso puede ahorrarnos muchos problemas. Y no te olvides del fanshow. El elemento del rayo será clave en la batalla, especialmente cuando nos enfrentamos a un grupo de monstruos. Podemos ahorrar más poder. Oye, tira todo. Estoy haciendo la lista final». Julio Wang Yao. Durante algún tiempo, el caos reinó en la habitación. Los estudiantes se pararon en la distancia, sin atreverse a discutir. Wang Yao estaba allí por el principal, y cualquier palabra podría causar descontento entre los ancianos. Pasaron varios minutos antes de que todo se calmara. «Este es el profesor Tong Zouzen, siempre habla en serio», dijo Jian Bing Ming. «Demasiado joven para un profesor», Lin Lin respondió a la persona que se acercó. «Sí, él es el profesor más joven de la universidad, y pocos son de los profesores pueden presumir de la misma influencia. Incluso en la Liga de los Cazadores, es muy respetado», dijo Jian Bing Ming. El profesor se acercó y miró a Lin Lin, pero no dijo nada. «¿Está lista la lista?», le preguntó a Wang Yao. La niña inmediatamente cambió su rostro. «Listo». «¿Le gustaría hacer algún cambio, profesor?» «Vamos, podemos irnos». «Quiero decir ahora». «Sí, ahora». «Las condiciones de caza han cambiado». Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 3.110. Los valientes van a Egipto. La esencia de la competencia de caza es la tarea, que no se puede revelar antes de la competencia, pero sólo había una cosa que podía decirse con certeza. Dado que la competencia es internacional, entonces el nivel de misión será apropiado. Lin Lin apenas llegó a la universidad imperial, pero ya se las arregló para inscribirse en el sindicato local, de alguna manera pensó que caminaría lentamente por el campus, comería algo sabroso, quien sabía que ni siquiera tendría tiempo para beber agua. Ella ya se dirigía urgentemente a un aeródromo militar. ¿Por qué un aeródromo militar? ¿Está esta tarea relacionada de alguna manera con los asuntos militares? Lin Lin observó el avión de guerra verde pálido aterrizar. El lado egipcio ya está lidiando con sus visas. A su llegada a El Cairo, irá inmediatamente a la aldea de Tusa, dijo un hombre con uniforme militar a los miembros del sindicato de cazadores. El profesor Tong Zouzeng asintió con la cabeza, señalando con la mano a los pupilos para que se dirigieran al avión. Guangyao, Jiang Bingmin y el resto aún no podían entender lo que estaba pasando. Profesor, ¿vamos a Egipto? La cara de Guangyao expresó desconcierto. Aunque las competencias involucran misiones de nivel internacional, ¿no es necesario completar primero algo dentro del país? Si no quieres, puedes fallar. La chica lo miró por un tiempo, sin riesgo de decir nada. ¿Es obligatorio para una misión extranjera tener una educación superior? Preguntó al científico sano, que tenía una buena relación con Lin Lin. Su cuerpo era una enorme pila de músculos, pero aún tenía una cara amable, y su voz era suave. Sí y de verdad. Después de la universidad, quiero unirme a la corte mágica, y esto requiere experiencia en combate. Tengo muchas ganas de ir, Jiang Bingmin parecía perplejo. También vino al sindicato de caza de la universidad para el futuro, precisamente porque quería convertirse en forense. Sí, lo principal es que podrías sobrevivir, respondió el profesor sus palabras. La cara del estudiante estaba entumecida en el mismo segundo. Esta misión es tan peligrosa. Recientemente, la gente de Egipto realmente vino noticias sombrías. El país está bajo el yugo de muertos vivientes y monstruos, muchas ciudades sufrieron enormes pérdidas, este destino no pasó por su capital, el Cairo. La misión de las competiciones de caza resultó ser varias veces más peligrosa de lo que esperábamos. Como ustedes son mis estudiantes, haré todo lo posible para protegerlos, pero aún así no puedo garantizar que todos regresen sanos y salvos. Tal es Egipto, el asunto es urgente, no hay tiempo para pensar. Si no está listo para arriesgar su vida, será mejor que se niegue, dijo el profesor sinceramente. Los jóvenes miraron el avión, los militares y otras personas que iban a entrar. Nadie esperaba que una competencia simple se volviera mucho más peligrosa en un instante. A diferencia de las competiciones universitarias mundiales, la caza siempre se asocia con riesgos de vida y equilibrio al borde. Y sólo la determinación, el coraje y la firmeza ahora importan. En Egipto, no hay una parcela de tierra absolutamente segura, y en las condiciones del resplandor de las pirámides, comienza una verdadera bola de muertos vivientes. Es lógico que muchos decidieran negarse. Incluso en el sindicato de caza había muchos estudiantes que pensaban que, dado que el sindicato es parte de la universidad, es mucho más seguro que en una organización de caza real. Sí, y en China hay muchos lugares donde no se atreven a pisar. ¿Qué podemos decir sobre Egipto, la enorme guarida de muertos vivientes? Después del primer abandono de la misión, otros lo siguieron, como resultado, más de la mitad de los muchachos volvieron a caer. Todos querían sólo participar en el concurso y no vayas a Egipto con pastas abiertas y monstruos. No te vayas. Tal posibilidad cae una vez en la vida. Después de regresar, tanto los maestros como los amigos te mirarán de manera diferente, y después de la graduación, todos los caminos se abrirán ante ti. ¿Realmente no quieres entrar en una organización mágica genial? Dijo Jian Bingming. Desafortunadamente, pocos creyeron sus palabras. La mayoría se inclinó cortesmente ante el profesor e inmediatamente se alejó de este campo de aviación, regresando bajo los techos de sus casas. ¿Y sólo quedan unos pocos de nosotros? Guang Yao miró a su alrededor, sus ojos cayeron involuntariamente sobre Lin Lin. ¿Pero por qué no te fuiste? El director Song Lee claramente no nos está enviando para esto. No tienes que volar a Egipto. Ya estaba allí, respondió la niña. El lugar al que vamos es claramente diferente de lo que se podía ver. Guang Yao, cuenta a todos, saldremos a la carretera. Se escuchó la voz del profesor. ¿Sí? Se escuchó la respuesta de esa persona. Sólo quedan siete personas, incluidos Lin Lin y Jian Bingming. Los otros cinco eran estudiantes de posgrado que decidieron ganar puntos extra antes de graduarse de la universidad. No importa si estás en Mingzhu o en la Universidad Imperial, esta práctica será una ventaja para cualquiera. El avión despegó, dirigiéndose hacia el calor países. Después de eventos anteriores, las relaciones entre China y Egipto sólo se fortalecieron, ya que se trataba de controlar a los no muertos de los dos países. Capítulo 3111. El perdedor del hechizo. Con el apoyo de la magia del viento, este avión voló mucho más rápido que uno regular. Lin Lin dormitaba la mayor parte del largo vuelo. Llegó a Beijing desde bien temprano en la mañana, y la hermana Lin Kim le indicó que la visitara. Algunos hasta que se fue. Al final, llegó a África. Al llegar a Egipto, el sol abrasador aumentó significativamente la temperatura en el avión. Cuando fueron enviados, vieron que las unidades militares se iban. Aparentemente están siendo enviados para apoyar a las ciudades de Egipto. Aunque hay pocas personas, pueden aprender a entender el comportamiento de los muertos vivientes sólo desde su propia experiencia. Shangai fue gravemente dañada. La ciudad de Din y la antigua capital se convirtieron en los sucesores de todos los colonos. La población de Xi'an ha aumentado dramáticamente. Una gran cantidad de muertos vivientes deambulan por la ciudad, lo que seguramente conducirá a enfrentamientos entre los vivos y los muertos. Las fuerzas expedicionarias egipcias a menudo vienen a la antigua capital para ayudar a construir fortificaciones contra los muertos vivientes. Y, por supuesto, en tiempos de necesidad, la ciudad también envía a su gente a Egipto. Caballeros, pueden bajar, llegamos a la aldea de Tusa, dijo el militar en voz alta. Abrir la escotilla en el aire, los militares extendieron la mano y formaron un muro de aire, protegiéndolos del fuerte viento. Estamos bajando de aquí. Xi'an Bingmin abrió mucho los ojos. Tenemos que apurarnos a otro lugar. Les deseo buena suerte, el éxito de sus cazadores es muy importante para esta batalla, respondieron los militares. Gracias, estamos bajando, dijo el profesor Tom Zouzen. El resto de los estudiantes siguieron al profesor. Pero, después de atravesar una pared de aire y ver la tierra desde una distancia de varios miles de metros, se quedaron sin aliento. Algunos de ellos no podían volar. Loto del viento, el profesor Tom Zouzen agitó la mano. Formó bajo sus pies un ciclón de aire similar a los pétalos de loto. Este profesor era extremadamente arrogante. Sin siquiera advertir al estudiante, bajó al jefe. ¿Tiene este comandante un paracaídas? No estoy acostumbrado. No. Profesor. Xi'an Bingmin no tuvo tiempo de terminar, ya que el ciclón lo arrojó fuera del avión. Los estudiantes restantes salieron del avión uno por uno usando el ciclón. A pesar del fuerte silbido del viento, todavía se escuchaban gritos asustados del jefe en el aire. El comandante saludó y cerró la escotilla del avión. La arena roja estaba tan candente que la gente trató de no tocar su piel. La mayoría de los estudiantes eran más o menos capaces de mantener el equilibrio, pero cuando aterrizaron de inmediato, sintieron fiebre inmediatamente. Pero Xi'an Bingmin aterrizó sobre todo su cuerpo. El chico aún no había tenido tiempo de entender lo que había sucedido, ya que saltó como escaldado y comenzó a sacudir granos de arena caliente de su ropa. Por un lado parecía que estaba realizando un baile extraño. Jefe, ¿por qué no dijo inmediatamente que tenía miedo a las alturas? Preguntó Lin Lin riendo. ¿Cómo podría saber que ni siquiera aterrizarían el avión? Incluso tengo miedo de mirar desde una altura en los juegos de computadora. Respondió el chico con amargura. Vamos. El pueblo debería estar por allí. El resto de los escuadrones de cazadores deben haber llegado antes que nosotros, dijo Tom Zouzen. Aunque todos recibieron el mensaje al mismo tiempo, el escuadrón chino recorrió un camino más largo. El pueblo resultó ser muy primitivo, con sólo unas pocas calles. La mayoría de los edificios estaban hechos de piedras y arcilla y no superaban los cuatro pisos. Seguramente este es un punto de encuentro intermedio para la Liga Internacional de Caza. Ya había mucha gente en el pequeño pueblo, lo que lo hacía parecer un bazar. Aparentemente, la información llegó no sólo a los cazadores, sino también a los comerciantes. Ya instalaron sus tiendas aquí y vendieron inteligentemente herramientas mágicas, recipientes y medicinas. Maestra, no sabíamos que íbamos a Egipto, y aún más para luchar contra los muertos vivientes. No tenemos suficiente medicina, necesito de abastecerme, hoy. Preguntó Wang Yao. Muy bien, lleva algunas chicas contigo. Te dejo el suministro, dijo Tom Zouzen. Bien. Compre algunos rollos de protección, de mayor nivel y distribúyalos entre todos los estudiantes, gritó el profesor después. No es barato, profesor, Wang Yao parpadeó. Tom Zouzen sacó una tarjeta y se la entregó. Simplemente compre un alto nivel, el mejor elemento de la luz. Si tiene buenos artefactos defensivos o cota de malla, compre uno también. Profesor, usted es el más genial. Amigos, se llevarán bien en este viaje, dijo Wang Yao. Después de eso, el profesor caminó rápidamente hacia el edificio, en cuyo patio había una carpa dorada. Como si recordara algo, regresó con la ayuda de la magia del viento, se quitó un collar de ámbar blanco del cuello y le entregó a Wang Yao. Los ojos de la niña brillaron. Puede que otros no lo supieran, pero ella sabía que este era un artefacto defensivo genial. Una vez que ya había salvado la vida del profesor durante la confrontación con el comandante. Tiempo, el profesor parece desapegado. Pero en los momentos clave, siempre es prudente. Dale esto a la sobrina del director, luego se fue. La cara de Wang Yao se congeló. Al principio se iluminó de alegría, pero inmediatamente perdió el corazón. Después de una compra exhaustiva en el mercado mágico, las manos de Lin Lin le dolían con pesadez. ¿Y por qué Wang Yao arrojó todo sobre ella? Con el comienzo de la noche en el pueblo todavía estaba animado. Más y más cazadores vinieron aquí, y los comerciantes se preocuparon incansablemente a pesar del hecho de que las noches de El Cairo eran muy frías. Después de darse una ducha, Lin Lin untó generosamente su piel con crema mafragante. En su última visita a El Cairo, su piel casi se rompió por el aire seco. Esta vez se preparó como debería, no salvarás la belleza solo con magia. Toc toc toc, de repente escuchó un sonido extraño justo afuera del baño. La niña estaba alerta y preparó una recepción de enredaleras. Si alguien la mira, ella le sacará los ojos. ¿Qué coincidencia? ¿Decidió lavar? Una voz sarcástica se acercó mucho. Lin Lin tembló de ira y un sonrojo cubrió sus mejillas. Girándose bruscamente, pateó a un hombre en la pierna. Idiota. Exhaló Lin Lin. ¿Creciste ante mis ojos, qué es? Respondió el hombre con calma, pero sus ojos negros examinados con curiosidad envolvieron a Lin Lin en una toalla. ¿Cómo te enteraste? Que estoy aquí, Lin Lin preguntó disgustada. ¿Dónde puede estar la chica más inteligente y encantadora del mundo? Entiendo esto sin magia. Después de todo, hemos estado cooperando durante muchos años, sonrió ampliamente Mofan. Esta vez los eventos egipcios están relacionados con usted. La última vez que dijiste que querías liquidar cuentas con Cheops, dijo Lin Lin. Fuimos engañados. Mientras estábamos tratando de sellar a Cheops en su tumba, un general egipcio me encerró a mí y a seis magos más del hechizo de la liga dentro de la pirámide. Mofan dijo enojado. ¿Has estado encerrado en una pirámide? Y luego frente a mí, ¿entonces quién? Sorprendió a Lin Lin. Mi sombra, respondió Mofan. Después de estas palabras, su cuerpo comenzó a distorsionarse y se convirtió en humo negro. Brillante como el humo del fuego. Lin Lin extendió la mano y se aseguró de que no fuera una persona viva. No te preocupes, no estoy en peligro de nada mortal. Eso es solo que Cheops entró en una conspiración con alguien de nuestro grupo. Y nos encerró a todos uno por uno en diferentes partes de la pirámide, dijo Mofan. No es sorprendente que todos estuvieran alarmados aquí, como si la guerra estuviera a punto de comenzar. Resulta que los magos del hechizo fueron derrotados, dijo Lin Lin. Que que, es solo que Cheops es demasiado astuto. Nos ve de principio a fin. Lin Lin, llegaste a tiempo, estamos encerrados en una pirámide. Es probable que Cheops y el conspirador lancen un ataque a gran escala contra Egipto. Ayúdanos a encontrar al jefe de este traidor afuera. ¿Sabes que los ganadores de la competencia serán determinados en esta tarea? Preguntó Lin Lin. Tenemos un hechizo de mago cazador en nuestro equipo. Seguramente fue gracias a él que la liga de cazadores envió una señal alrededor del mundo, dijo Mofan. Lin Lin asintió. Eso significa cómo. Las finales del concurso de cazadores están relacionadas con la pérdida de este mago. ¿Qué otras pistas hay? Ninguna. Entonces, ¿necesitas encontrar a una persona que conspiró con Cheops? Será difícil. Para otros, sí. Pero tú eres Lin Lin. En contraste Kim Won. Mofan trató de elogiarla. Lin Lin puso los ojos en blanco. Ella solo fue a la universidad, y los magos del hechizo se volvieron locos a la vez. ¿Y qué quieren de ella? Haré todo lo que pueda, respondió ella. De alguna manera se aferró a la competencia. de los cazadores, pero al final, Mofan la tomó. Una persona que ha recibido la atención de Cheops, ciertamente tiene una posición alta. Además, es muy reservado, ya que no hay una sola pista. ¿Y cómo debería buscar? Pronto mi sombra desaparecerá. Ve, abraza, dijo Mofan. Perdedor. ¿Y quién te crió? La voz de Mofan se escuchó en la pirámide. Capítulo 3.112. Busca la fuente del faraón. Al mediodía, el ardiente sol del Cairo cerró la neblina, lo que hizo que se enfriara un poco más en el cálido desierto. Es una pena que esta frescura dure solo unas pocas horas. En la tierra caliente, la gente tenía ganas de empanadillas al vapor, la ropa se podía sacar del sudor. También era difícil respirar, como si algo estuviera presionando el cofre. ¿Realmente lloverá? Los vendedores ambulantes miraban ansiosamente el cielo. Como si fuera así. Cada vez más personas olvidaron sus asuntos, miraron hacia el cielo e inhalaron lentamente el pesado aire. Memoria, memoria, las gotas de lluvia golpeaban los puestos. Pam 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 pam, la lluvia golpeaba fuertemente las calles del pueblo. Lluvia. 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 Altas nubes oscuras derribaron una lluvia de lluvia sobre tierra seca. Para el ardiente desierto, fue una bendición de los dioses. Después de una larga sequía, fue como un renacimiento. Al igual que el sol de primavera para el pueblo invernal argentino de Ushuaia, cada lluvia es sagrada. La gente coloca elegantes jarras para preservar el agua bendita. Todos sonrieron felices, para los lugareños fue una verdadera fiesta. Caminando por las calles, los estudiantes de Beijing observaron perplejos con alegres bailarines. Su lluvia, como la primera nevada en Beijing, es buena firmar para el próximo año. Las lluvias de primavera no son importantes para nosotros también. Dijo un estudiante adulto Chenle. Tenía un físico fuerte y grande y rasgos suaves que no se adaptaban a su cuerpo en absoluto. Necesitamos llegar a ese extremo de la calle. El resto de los cazadores ya están allí, nuestros oponentes son muy buenos, Juan Yao permaneció indiferente a las especies locales. El grupo se movió rápidamente hacia el lugar de reunión. Ya había varias docenas de equipos de cazadores. Todos eran de diferentes países, con diferentes colores de piel, cabello y ojos. Y, por supuesto, había equipos del propio Egipto. Hubo muchos participantes en la competencia. Incluso a nivel nacional, había alrededor de un centenar de equipos. Pero tan pronto como descubrieron que tenían que ir a Egipto, donde acababan de notar la actividad de los muertos vivientes, el número de participantes disminuyó drásticamente. Después de sopesar todos los pros y los contras, decidieron no perderse esta reunión. ¿Por qué retirarse si pueden alcanzar fama y honor? Equipos 37 a 62. Su tarea será encontrar las fuentes del faraón, que se encuentran dispersas en las tumbas de los faraones en el vasto territorio donde los muertos vivientes están furiosos ahora. Recuerde, necesitamos que determine la ubicación exacta de las fuentes, pero no necesita recogerlas. Por esto puedes pagar con la vida. Ten mucho cuidado. Cada fuente está custodiada por al menos un espadachín negro, dijo el jefe de la competencia en voz alta. La cabeza era el líder de los cazadores de Egipto, que se llamaba Black Ganesa. Un grupo de estudiantes cazadores obtuvo el número 48. Quedaron bajo el control único de Black Ganesa. Definió tareas para 25 grupos, observó su trabajo y evaluó. ¿La fuente del faraón? ¿No son tales misiones las más caras del mundo? Muchas veces vi como la gente dispersaba dinero, solo porque estaban relacionados con la fuente del faraón. Y también escuché que con eso siempre puedes mantenerte joven. La industria de los cosméticos los está persiguiendo para investigar, Chen. Se sorprendió. Resulta que necesitan encontrar la fuente del faraón. Todos los años, las misiones relacionadas con la búsqueda se publican internacionalmente fuente. A pesar de que puedes comprar una pequeña fortaleza por una tarifa, rara vez alguien la toma. La fuente del faraón se usa en muchas áreas. Lo más importante, se puede usar para extender la vida. Keops y sus faraones son la mejor prueba de esto. Estos tipos han sobrevivido hasta el día de hoy. La nigromancia depende mucho de la fuente del faraón. Esto puede convertir a un mago ordinario en un nigromante excepcional. Dijo Wang Yao emocionado. Su elemento auxiliar era la nigromancia. Por lo tanto, estaba muy contenta de escuchar esta noticia. Este viaje la ayudará a cruzar el umbral de un alto nivel. Actualmente, los recursos son limitados en el país, y será muy difícil encontrar un camino al más alto nivel. Lin Lin también sabía muy poco sobre este fenómeno. Solo que es algo único, que posee una cantidad inagotable de antigua energía mágica. Después de todo, incluso el mismo Keops está buscando fuentes. En Egipto hay muchas tumbas de los faraones. Y las fuentes son una especie de brotes. Pueden aparecer en las dunas de arena más comunes o sellarse profundamente en una tumba peligrosa. A veces son evasivos y no tienen huellas, y otras usan sus poderes para atraer tanto a las personas como a los no muertos. ¿Tienen los otros equipos la misma tarea? Preguntó Lin Lin dudosamente. ¿No deberían ayudar a los magos de hechizos? ¿Realmente no quieren revelar el estado real de las cosas? ¿O la fuente del faraón ayudará a liberarlos? Ahora Lin Lin no estaba pensando en la fuente, ¿pero cuál era la tarea de los demás? ¿Maestro? Se escuchó una voz suave. Lin 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 se dio la vuelta y vio que Jiang Bingmin se acercaba silenciosamente a ella. Maestro Lin Lin, ¿qué piensas? Después de todo, ya estabas en un equipo con cazadores experimentados. ¿Cómo comenzar una tarea en la que ni una sola pista? Preguntó. No lo sé todavía, respondió la niña. Jeje, ¿pero quieres escuchar mis conjeturas? Preguntó el chico. Lin Lin acaba de darse cuenta de que el jefe quería ofrecerle algo. Veamos qué más hay, excepto por miedo a las alturas. ¿Tienes idea? Lluvia. Raramente llueve en Egipto. Según tengo entendido, están estrechamente relacionados con las fuentes del faraón. En la próxima semana, podemos observar la formación de vegetación y la floración del desierto, y así determinar la ubicación probable de la fuente. Lin Lin, si me ayudas a hacer un análisis geográfico de la cubierta vegetal, no me importaría compartir todo por igual, Jiang Bingmin sonrió amablemente. ¿Sí? Lin Lin amaneció. La lluvia es realmente una buena captura. Como la fuente se llama fuente, significa que está conectada con el agua. Está relacionado con la fuente de la vida. Lin Lin no esperaba que Jiang Bingmin pasara toda la noche explorando Egipto después del desmayo de ayer. Capítulo 3113. Ojo malvado polulento. Por supuesto, en este negocio soy un profesional. Dijo Jiang Bingmin. Esperaba ver admiración en sus ojos. Bueno, entonces te ayudaré a hacer una selección, asintió Lin Lin. Al darse cuenta de que él todavía está de pie frente a ella con una mirada complácida y, como anticipando, Lin Lin apenas se resistió a no poner los ojos en blanco. Se obligó a preservar la imagen de una chica linda y se forzó a sonreír. Al ver su rostro satisfecho, el jefe estaba lleno de confianza. Ahora incluso tuvo una caminata diferente. Cuidando de él, Lin Lin suspiró aliviado. Los hombres realmente tienen cerebros extraños. Vale la pena hacer algo incluso lo más insignificante, ya que inmediatamente buscan la aprobación y atención de las mujeres. Al igual que los niños pequeños esperan dulzura después de una buena comida. Solía ser más tranquilo. No quieres prestarles atención, solo te paras con una cara de piedra. A nadie le importaba la niña. Pero cuando creció, se dio cuenta rápidamente de que los hombres son muy delicados y vengativos. En cualquier caso, su método puede funcionar. Hay poca vegetación en las tierras egipcias, esta lluvia realmente puede ayudarlos, Lin Lin giró pensativamente un cerrojo de su dedo en su dedo. Recientemente, este se ha convertido en su nuevo hábito durante las meditaciones. Ahora ya no podía ir a todas partes con té con leche como antes. Con la edad, vale más seguir la dieta. Me pregunto si siempre puede ser joven con la fuente del faraón, las palabras de Chené repentinamente pasaron por la cabeza de Lin Lin. Sus ojos brillaron de inmediato. Alpace, por cierto, ya tenía 200 años. Una verdadera bruja vieja. Pero tú solo mírala. Cuando caminan juntas, Lin Lin ya se parece a su hermana mayor. ¿Por qué demonios las serpentinas pueden parecer chicas de 16 años? En los últimos años, la alpasa no ha cambiado un poco. ¿Y cuándo pasarán 10, 20 años? En 20 años, ella también seducirá a los hombres con su mirada inocente. Y será llamada tía. Los faraones y las criaturas serpentinas están estrechamente relacionados. Quizás la eterna juventud de la gorgona está conectada con la fuente del faraón. Para que la vieja alpasa pueda darme una pista, se dio cuenta Lin Lin de repente. Mofan dejó ir a Alps mucho antes. Su confrontación contra su hermana mayor aún no ha terminado. Ahora ella probablemente está en Egipto. Simplemente se desconoce si ahora se está escondiendo en uno de los templos, peleando con su hermana, o si ya está sentada en el trono de la serpiente. ¿Quién es el traidor? ¿Quién encerró a los magos del hechizo? Estoy muy cerca del Black Wiganesa, pero él es lacónico. ¿Cómo determinar si está relacionado con esto? Muchas preguntas cayeron sobre Lin Lin. Te doy tres días para trabajo independiente. Después de eso, cada uno de ustedes hará un informe con los resultados, dijo el profesor Tom Zou. Si no hay pistas, entonces debe recopilar información. Y solo después de estudiar a fondo la situación, puede elegir la dirección de trabajo adicional, que puede reducirse a una pista delgada. Las competiciones de cazadores ya han comenzado, los equipos restantes ya han comenzado su búsqueda. Este evento fue diferente de las competiciones internacionales de magia. Las competiciones de caza no se limitaron a ningún recurso. Incluso si acaba de comprar la fuente del faraón, seguiría contando como una victoria. Los cazadores no tenían reglas estrictas. Lo principal es no violar las leyes. Después de comprar una lata de cola, Lin Lin se sentó en el alféizar de la ventana y abrió su computadora portátil. Esta pequeña computadora era su tesoro. Instaló varios programas para cazadores, que ella misma desarrolló, así como la colección de información más grande del mundo, incluida la vegetación en Egipto. Jiang Bingmin quería cooperar con ella. Seguramente anhela destacar ante los ojos del profesor frente al resto de los estudiantes. No hay nada de malo en eso. Debe haber una dirección en cualquier negocio. Incluso una pequeña observación puede conducir a grandes resultados. Todas las conjeturas de Lin Lin comenzaron con esto. Pequeño da lugar a grande. Cuando varias partes no relacionadas apuntan en la misma dirección, hay una gran posibilidad de que sea cierto. Distribución de la planta a la cubierta después de la lluvia. Ayudará a encontrar la dirección, pero esto no es suficiente para encontrar la fuente del faraón. Jiang Bingmin hizo una contribución apropiada para el estudiante. Ella misma es una estudiante de primer año, así que hará lo que se requiere de su nivel. Completó esta tarea en diez minutos. Ella ya tenía un algoritmo especial. Todo lo que tenía que hacer era ingresar datos sobre la distribución de la cubierta vegetal, datos de lluvia, tener en cuenta los factores adversos, y el resultado no tardaría en llegar. Mientras esperaba el resultado, Lin Lin bebió cola y miró distraídamente por la ventana. ¡Bam! De repente apareció una ventana roja en el monitor. Los resultados de los cambios después de la lluvia ya estaban listos. ¿Lluvia de rosas? La noche siguiente la lluvia en Egipto parece uno de los tipos de rosas del desierto. Hay tantas plantas que sirven como alimento para el ganado. Una especie rara de rosas de lluvia dorada puede expulsar a los no muertos. Las rosas de lluvia dorada aparecieron en varias áreas del Gobi y los oasis. Recompensa. Rosas de lluvia dorada. Diez mil cada uno. Solía haber misiones sobre rosas de lluvia dorada. Pero a pesar de la larga historia de cobranza, hoy su precio ha aumentado considerablemente. Aparentemente, esta planta está asociada con la fuente del faraón. No quieren comprar flores, pero descubren la ubicación de la fuente. Recompensa. Estamos buscando un antiguo recipiente mágico por Ulente Vileye. Parece que esto es mío. Este es el recipiente que encontró Omofan. Quería usarlo para proteger a Fanshui, de modo que escaneó a todos los monstruos marinos en el radio y debilitó sus defensas con su poder corruptor. Pero luego se dio cuenta de que esto podía causar un daño irreparable. Polillas, así que se lo di a clear skills. La eficiencia de combate de lin lin era muy baja, por lo que trajo consigo muchos artefactos poderosos. Incluyendo el mal de ojo polulento. Ni siquiera pensó que alguien pudiera buscarlo por un precio fabuloso. Además, esta recompensa es completamente nueva. Ranoves muchos cazadores en las competiciones también utilizaron hábilmente sus recursos y datos. Por lo tanto, aparecían nuevas recompensas constantemente. Después de completar el análisis, lin lin comenzó a buscar nuevos anuncios. ¿Esto también está relacionado con la fuente del faraón? Parece que no, porque proviene de un templo vicioso. Capítulo 3.115. Recuerda quién soy. Bull bull bull, en el fondo del vaso, la pajita comenzó a hacer gorboteos. La botella de Coca-Cola ha terminado. Justo ahora, lin lin notó que estaba bebiendo su bebida vital hasta el final en sus pensamientos. Ella ya alcanzó la segunda botella, pero luego recordó la delgada cintura de alpasa, que volvía locos a todos los hombres y causaba celos entre todas las mujeres, ya no beberá esta dulce basura. Debe ser contenida, de lo contrario es fácil engordar. Len lin lin respiró hondo. La ventana olía a lluvia con polvo flotando en el aire. Probablemente hay pistas en Cantash. Pero a esta ciudad es de aquí más de 400 kilómetros. Solo allí puedes encontrar la ubicación exacta de las rosas doradas de lluvia. Exactamente, puedes declarar una recompensa por visitar el área. Entonces puedo ir a comer, y después de una hora se sabrá el resultado. Hasta ahora, puedes seleccionar posibles pautas y dejar que los estudiantes se encarguen del resto. En nombre del cazador de siete estrellas, lin lin publicó una recompensa en la red de la liga de cazadores. Entró en la red internacional y encontró ligas de caza egipcias locales. En la tarea, el tamaño de la recompensa es muy importante. Esto afecta directamente la información que obtendrán los pequeños grupos de caza. Cuando terminó, lin lin se puso un impermeable de albaricoque, agarró un paraguas transparente y salió a caminar por el pueblo. Lin lin era indiferente a la comida. A veces no podía comer nada todo el día, pero solo se las arreglaba con bebidas y no sentía hambre. Pero ahora estaba decidida a cambiar los hábitos alimenticios poco saludables, por una buena figura y apariencia que necesita comer adecuadamente. Pollo, salchichas, tocino, papas fritas, no hay nada vegetal, y la elección es pequeña, a lin lin no le gustó comida grasosa, pero en Egipto no había nada para elegir. Después de un par de cucharas, lin lin perdió el apetito. Estaba mirando la lluvia afuera cuando sonó el teléfono. Su teléfono estaba conectado a una computadora portátil. Y a juzgar por el tiempo, se trataba de recompensa. Ella decidió no dar una recompensa material, sino información. Para obtenerlo, solo tenía que tomar algunas fotos y recopilar los datos relevantes. Muchas personas, que desean unirse a los círculos de cazadores, comienzan con tareas tan pequeñas. Para aumentar su contribución a la liga, algunos incluso aceptan convertirse en investigadores privados. No hay nada de malo en eso tampoco. Maestro Lan, ordenaste comprar tres rosas de lluvia doradas y revenderlas a otra persona. ¿Ya he hecho esto cómo puedo transferirle el dinero restante? Preguntó el cazador, apodado Graidove. Puedes quedarte con ellos, solo dame los datos del cliente, dijo lin lin. ¿Qué? ¿Solo necesitas esto? Preguntó el cazador dubitativo. Sí. Advirtí específicamente que el acuerdo debería concluirse con un nombre real, dijo lin lin. Hice todo lo que usted dijo. Cuando el comprador vio esta demanda, dudó, pero aparentemente realmente necesitaba estas rosas. Desde que anunció el premio, por supuesto, le daré esta información. ¿Pero definitivamente no necesitas este dinero? Esta es una cantidad considerable. No necesito dinero. Uh, bien. Que tengan una buena cacería. La información del comprador fue muy importante para lin lin. Después de todo, estaban en Egipto. Todos los estudiantes, incluida la propia lin lin, tenían poco conocimiento del área. No conocían ni el medio ambiente, ni el clima, ni el medio ambiente, por lo que fue difícil competir con aquellos que han vivido aquí toda su vida. Para empezar, una verdad debe entenderse. Los cazadores de África y Egipto tienen una ventaja innegable. Incluso el líder de cazadores de otra región puede no tener tanta información como un cazador local de nivel de entrada. La decisión de investigar la distribución de la vegetación fue correcta. Jiang Bingmin lo hizo bien, pero no notó un hecho importante. Si pensaba en ello, los cazadores locales también lo sabían. Los lugareños probablemente estén por delante de ellos y ya hayan podido determinar con mayor precisión la relación de la vegetación con fuente del faraón. En esta situación, vale la pena unirse a los rivales. El cazador de cinco estrellas a IJAC. También participa en el concurso, pero compite solo. Ling Ling estudió los datos del cazador, buscando simultáneamente información sobre él en internet. Sospechoso de un delito. No se encontraron pruebas. Durante mucho tiempo, ha sido monitoreado por la fortaleza del Cabo de Buena Esperanza. Tiene inclinaciones crueles. Es mejor no meterse con él, pero seguirlo no será superfluo. Dado que este experimentado cazador fue a la ciudad de Kantash inmediatamente después de recibirlo. Tareas, podemos concluir que la fuente del faraón está ahí. Se espera que IJAC no sea estúpido. Después de publicar otra tarea, Ling Ling eligió esta vez un cazador fuerte con experiencia en vigilancia. Debe seguir los movimientos de IJAC por ella. Y ella solo tenía que escuchar el sonido de la lluvia y esperar los resultados. Pero, por supuesto, no ponga todos los huevos en una canasta. Contrató a varios cazadores experimentados de El Cairo para que se abrieran camino. Por lo menos, la ayudarán a comprender Egipto más rápido y estudiar todo lo relacionado con la fuente del faraón. El primer número es IJAC, el segundo número es Saed de El Cairo. Números del 1 al 9. Hacer subir. No es necesario llegar al final. Lo principal es recorrer la mitad de la ruta, y adivinaré dónde está el final. Y luego te esperaré allí. Este Saig parece participar en las competiciones en las que participó Moffan. Ya se ha convertido en un cazador de 7 estrellas. ¿Realmente quiere convertirse en el líder más joven de cazadores? Hasta ahora, solo ha habido un líder de cazadores de Egipto, Blagganesa. Nadie sabe quién es el segundo. Moffan dijo si el conspirador tiene algo que ver con la competencia de los cazadores. ¿He hecho accidentalmente más de lo que un estudiante de primer año debería hacer? No debes olvidar tu posición. Recuerda quién soy. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 3.115. El seductor. La lluvia duró todo el día. El maestro Tom Zouzen les dio tres días para buscar información por su cuenta. De hecho, con la ayuda de esos cazadores, Lin Lin logró obtener pistas importantes el primer día. Mediante la exclusión, puede determinar rápidamente el lugar donde puede aparecer la fuente del faraón y qué signos precederán a esto. Pero como estudiante de primer año, Lin Lin decidió hablar solo de rosas doradas. Bien hecho. Podemos comenzar a trabajar más ahora mismo. Los equipos restantes ya se han ido a buscar. Esto es bastante esperado, porque entendemos mucho menos sobre Egipto que los lugareños. Ajustándose las gafas, el profesor leyó los informes de los estudiantes. El maestro, Lin Lin y yo creemos que las rosas doradas de lluvia juegan un papel importante. ¿Quizás deberíamos comenzar con ellos? Jiang Bingmin preguntó emocionado. A diferencia de ellos, el resto no encontró ninguna pista importante. Esto es talento. Jiang Bingmin sonrió para sí mismo, notando el interés del profesor. A su informe. Chen Ae, ve a Antasa. Compre rosas doradas y pregúntele al vendedor sobre los lugares donde crecen, dijo Tom Zouzen. Lin Lin. Bien, maestro. Iré con usted, los ojos de Jiang Bingmin brillaron, y Lin Lin, también. No, no me gusta correr. Te espero aquí, Lin Lin sonrió dulcemente. Está bien, espera las noticias. Si encontramos una pista, será tu mérito, dijo Jiang Bingmin. Los estudiantes, desde que han venido a practicar, no descansan. Componga su empresa más a menudo con sus camaradas mayores. Algunas cosas sólo se pueden aprender en la práctica, dijo Quan Yao. Nada, iremos rápidamente juntos. Lin Lin no dormía por la noche para hacer un análisis de vegetación. Déjalo descansar, Jiang Bingmin la defendió. Lin Lin hizo lo mejor que pudo, el gran Chen se volvió hacia Lin Lin y se inclinó ligeramente. Lin Lin no pudo evitar reír. Quan inesperadamente ver esos modales de un hombre grosero. Chen miró dubitativo a la chica. Ella siempre finge ser ingenua o coqueta. ¿Y por qué lo trata como a un bobo? Mirando la parte posterior de dejar a Chen Ae, Lin Lin sacudió la cabeza, sin darle importancia. Profesor, dado que estas rosas son una pista tan obvia, ¿por qué no vamos juntas? Todo es mejor que sólo esperar aquí. La mayoría de las unidades ya se han presentado y estamos dando vueltas en la aldea, preguntó el estudiante graduado Yuan Zun. Encontré una pista más importante. Si aprendimos acerca de las rosas, significa que tanto los egipcios como otros cazadores de África entendieron esto. Tal vez ya estaban por delante de nosotros en esto, explicó pacientemente Ton Zouzhen. Bueno, entonces los enviaste por si acaso. Dijo Yuan Zun. Ton Zouzhen asintió. Si no fuera por la competencia, Jiang Bingming y Lin Lin serían geniales. Pero los cazadores experimentados siempre consideran cuidadosamente todos los factores. Profesor, ¿entonces a dónde vamos? Guan Yao preguntó obedientemente. A la tierra de Baije, al templo del atardecer, dijo el profesor. ¿Al templo vicioso? Los estudiantes se asustaron. ¿No es allí donde viven las brujas? Este es un verdadero palacio de brujas de alto nivel. Si una persona fisgonea en un lugar así, sólo quedarán huesos desnudos de él. Sólo miraremos cerca, no nos acercaremos demasiado. Esto todavía es peligroso. Guan Zun ya deseaba haberse ido con Jiang Bingming. Prepárate. Guan Yao, verifica el suministro de drogas. Si no hay otras preguntas, avanzaremos mañana por la mañana. Ya he contratado a un director de orquesta y un defensor a tiempo parcial, dijo la maestra. Los otros se quedaron con caras agrias. El templo vicioso. Las brujas los devorarán vivos. ¿No deberían buscar la fuente del faraón? ¿Por qué necesitan un templo vicioso? Temprano en la mañana, todos se reunieron en el pueblo. Jiang Bingming y Chen ya regresó por la noche, se veían muy cansados. Profesor, llegamos tarde. Alguien compró todas las rosas. Está buscando la fuente del faraón por los patrones en sus pétalos. Queríamos encontrar información sobre esta persona, pero alguien la eliminó. Eh, alguien se adelantó a nosotros. Dijo Jiang Bingming molesto. Nada, vamos al templo vicioso. Ustedes dos no se quedan atrás, el profesor no estaba sorprendido por este resultado. ¿Qué? Ni siquiera tomamos un sorbo de vodka. Avanzamos. Mientras avanzaban, sonó el teléfono de Lin Lin. Miró perpleja el número desconocido. La voz era profunda y hechizante. Parecía que un hombre habla tan cautivadoramente solo contigo. Querida cazadora, mi nombre es Ana. ¿Recuérdame? Buscabas lágrimas de una gorgona en Egipto, y pasamos un tiempo juntos. Lin Lin se congeló por un segundo y luego sonrió. Otro seductor, Mo Fan. Soy su compañero, Lan Lin Lin. Oh, lo siento. Vi que la información con nuestro socio de mucho tiempo apareció en nuestro centro, por eso te llamó descaradamente. Quería preguntar, ¿tal vez necesitas ayuda? Aún así, llevo viviendo aquí más de 20 años. Esta es la chica cazadora con la que Mo Fan trabajó mientras buscaba las lágrimas de la gorgona. Lin Lin buscó información. Ana resultó ser una cazadora de alto nivel. Ella usaba hábilmente halcones, informando rápidamente incluso a aquellos sin comunicación. Lin Lin carecía de esa persona. Solo vamos al templo del atardecer. ¿Puedes ir a trabajar? Preguntó Lin Lin. Puedo. Pero sobre seguridad y gratificante. Participo en las competiciones de cazadores. Y en cuanto a la seguridad, ¿realmente no confías en el cazador de siete estrellas? Dijo Lin Lin. Competencia de cazadores. Repitió Ana, di tus coordenadas. Estaré ahí. Capítulo 3116. La estación serpentina. Después de la lluvia, el desierto se llenó de un espeso olor a tierra. Es bueno que no haya basura en ningún lado, de lo contrario, bajo el sol abrasador habría un hedor real. Brotes de vegetación local eran visibles en todas partes. Esta lluvia se ha convertido en una verdadera humedad que da vida. Las hojas y raíces estaban saturadas de agua. En algunos lugares, incluso se revelaron flores. Las manchas brillantes como la seda teñida contrastan bruscamente con el mundo monocromático del desierto. Estas flores parecen fantasmas. Se han alejado tanto de ellos, pero todavía parece que nos están mirando, ah. Escorpión. Hay un escorpión. Jiang Bingmin gritó de repente. Un Terana estaba parada a su lado. Llevaba zapatillas negras y un elegante uniforme deportivo. La niña pisó enérgicamente un escorpión, lo presionó contra la arena y se echó a reír. Chico, no tienes lugar en el desierto. Varios estudiantes se rieron con ella. Cientos de miles de escorpiones viven en las cercanías de El Cairo. Odio los insectos desde la infancia, serpiente. Detrás de ti hay una serpiente. Jiang Bingmin volvió a gritar. Cuando la serpiente venenosa se precipitó hacia Ana, la niña ni siquiera se dio la vuelta, agarrando hábilmente la cabeza. SHHH. Serpiente brillante retorciéndose desesperadamente. Ana tomó una jarra de un brazalete espacial y le metió una serpiente. Y luego, como si nada hubiera pasado, sacó un matraz y comenzó a verter una jarra. Esto, en realidad es una serpiente. Los ojos de Jiang Bingmin se hincharon. Necesitamos hacer una tintura. ¿Crees de dónde viene? Seguramente lo intentaste al menos una vez, respondió Ana. Jiang Bingmin cambió su rostro. Odiaba las tinturas con serpientes. Qué cosa tan desagradable. Miedo a las alturas, miedo a los insectos, miedo a las serpientes, Guan Yao sacudió la cabeza. ¿Por qué incluso vino a Egipto? Ling Ling llevó a Ana a un lado durante sus vacaciones. Cuando se vio a Ling Ling, la cazadora estaba extremadamente sorprendida. ¿Quién hubiera pensado que un estudiante de 18 años sería un cazador de siete estrellas? Pero después de hablar un poco con ella, Ana se dio cuenta rápidamente de que la niña tenía una gran experiencia y conocimiento. Nuestro profesor quiere ir al templo del atardecer en busca de la fuente del faraón. Aún no nos lo ha dicho. ¿Qué piensas? Las brujas de la antigüedad estaban estrechamente asociadas con los faraones que dormían en las tumbas. Hace aproximadamente un año, descubrieron que debajo del templo del atardecer hay un templo vicioso. Pero nadie pudo encontrar la entrada. Creo que la fuente del faraón está muy probablemente en un templo vicioso, respondió Ana. ¿No van a ir como brujas a las fauces? Preguntó Ling Ling. Ana asintió. En un lugar tan misterioso como un templo vicioso, no debes meditar si no tienes al menos el líder de los cazadores. Templo vicioso, morada de criaturas oscuras. Este lugar tiene una fuerte conexión con criaturas de alto nivel de la dimensión oscura. En el interior, no sólo viven las brujas, sino también criaturas más terribles, dijo Ana en voz baja, como si sólo mencionar el templo vicioso pudiera traer una maldición. La existencia misma de templos viciosos es incomprensible. Son aún más incomprensibles para el hombre que las pirámides. Hasta ahora, nadie puede describir lo que está sucediendo dentro del templo. Como si todos los que lograron salir vivos de allí tuvieran problemas con la psique. Dijeron cosas completamente diferentes sobre un lugar. Algunos dicen que hay un subterráneo oscuro. Todos los caminos, pisos y superficie son de color negro azulado. No hay iluminación en el interior, e incluso la magia de la luz es rápidamente absorbida por la respiración oscura. Hay interminables laberintos oscuros, a veces se escuchan gritos y rugidos. Y otros dicen que el cruel templo está en una gran mazmora negra. Caminar allí como estar bajo un cielo negro sin estrellas. Gradualmente, una persona pierde la esperanza y se vuelve loca. Y entre la vasta oscuridad se alza un templo de estalactitas negras. Brilla y atrae a una persona hacia sí misma, Ana recordó pasajes de libros. Todos ellos fueron escritos por las palabras de aquellos que lograron visitar el interior. Nadie sabía por qué todos describen el templo vicioso de diferentes maneras. Por cierto, tu profesor conoce Egipto bastante bien. Aunque las coordenadas del templo del atardecer son de dominio público, no es fácil llegar a él. No hemos visto un solo monstruo peligroso en todo el camino, agregó Ana. Lin Lin asintió. Tom Zouzen es un mago y cazador experimentado. La información sobre él dice que a menudo va a lugares que todos intentan evitar. Le encantan los riesgos, la caza, la búsqueda y la revelación de secretos. Es uno de los fundadores de la comunidad científica de cazadores. Una vez estudió totems chinos. Es por eso que Lin Lin eligió a su equipo. Dentro de un radio de 30 kilómetros desde el Templo del Sol Poniente, la tierra estaba repleta de serpentinas. Eran las brujas que custodiaban el templo. Dicen que este templo fue creado por un mago que tenía una serpiente gigante como un animal llamado. Cuando murió, el templo se convirtió en su tumba. Pero la serpiente se quedó para protegerlo para siempre. Ella perdió su contrato y comunicación con la gente, gradualmente se volvió loca y luchó con las personas que intentaban acercarse al templo. Vivió mucho tiempo. Entonces, en este lugar apareció una tribu de brujas serpentinas, capítulo 3117. Templo del atardecer. Extraño, ¿por qué esas serpientes no son visibles en ningún lado? Ana miró a su alrededor. Ella pensó que las serpientes centinelas deberían deambular por el Templo del Atardecer para que ningún extraño pudiera acercarse a él. Pero no vieron a nadie aquí, a excepción de los animales que buscaban comida. Los rayos del Sol Poniente iluminaban de alguna manera el templo. La arena vertía oro y la vegetación parecía brillar desde el interior. Todo esto le daba a la imagen general un aspecto misterioso y místico. No hay protección aquí. Fueron asesinados y arrastrados a otro lugar. Ahora la pregunta es, ¿se puede considerar este lugar como la entrada al templo? Lin. Lin. Perdido en sus pensamientos. Rosas doradas. Está lleno de plantas, parece que hemos llegado al lugar correcto. Jiang Mingming lloró fuertemente, sus manos apuntando hacia la vegetación. Las flores cubrían el territorio del templo, ya habían florecido, proyectando sombras de fuego ardiente. Parecía como si realmente estuvieran hechas de oro real, esto la belleza atrajo al ojo humano. El profesor Tun dio un paso adelante y miró hacia el templo. Lasir, ve y descubre si es fácil entrar al templo, o si hay peligros ocultos. Ordenó. Lasir fue una vez un verdadero capataz, pero después de que su equipo se desmorenó, comenzó a trabajar como guardia de seguridad con los caballeros ricos y de alto rango. La cara erizada, el cabello castaño desteñido y el espeso olor a alcohol, que saturaba su piel y ropa, inspiraron a los muchachos con la confianza de que no era confiable. Realmente no quiero ir a ese lugar. Se trata solo de la competencia de caza, ¿estás seguro? Dijo Lasir descontento mientras masticaba tabaco. Si no trabajas duro, tu villa, ya te inovias modelo de Europa ya no serán tuyas. Así que deja de poner esa cara. Después de todo, eres un mago del más alto nivel en tres elementos. Mira eso, sonrió el profesor Tun, dándole una palmada en el hombro. Parecía claro que la relación entre ellos no era tan mala, en cualquier caso, ciertamente no se limitaban al empleador y al mercenario. Su equipo es débil, no creo que sobrevivirán al menos unos pocos, respondió Laxir. En realidad, todos escuchamos, dijo Chenare. Todos son mis alumnos, entonces es bueno para ustedes compartir los secretos de supervivencia con ellos. Especialmente entre ellos hay muchos chicos dotados, dijo Tom Zouzen. Ya veo, voy a echar un vistazo. Laxir se puso una nueva porción de tabaco de mascar en la boca. Llevaba una vieja chaqueta de cuero en mal estado que daba parece aún más borracho, pero en el momento en que se acercó al templo, todo parecía haber cambiado, de repente, el polvo se levantó, la silueta de Laxir se convirtió en bruma, como los contornos del templo del Sol Poniente, incluso la vegetación se escondió bruscamente demente. Hubo silencio alrededor, no se veía ni un solo monstruo, pero incluso en tales condiciones el templo exudaba algo siniestro, del cual el intestino se estremeció involuntariamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Juan Yao vio que la tormenta de arena no había disminuido, por lo que comenzó a preocuparse. Debe haber examinado cuidadosamente todo. Lo más importante es asegurarse de que no haya monstruos superiores al comandante, bueno, o una amenaza equivalente, explicó el profesor Tom. Pero si él no regresa, nosotros, Chen comenzó. Si él no regresa, todos abandonarán el lugar de inmediato. La cara del profesor se ha vuelto aún más seria. Si Laxir no puede sobrevivir allí, entonces los estudiantes no tienen nada que hacer allí. Este es Tom Zouzen que entendió mejor. Veo la silueta, parece que está regresando, se escuchó la voz de Jian Bing Ming. Su percepción era más aguda que la de los demás, ya que otros no habían visto nada. Después de unos minutos Laxir regresó al equipo. Su rostro seguía con la misma expresión, pero aún tenía tabaco en la boca. Maldición, bueno, los laberintos allí estaban casi confundidos. No hay peligro allí, puedes entrar tranquilamente y mirar alrededor, dijo Laxir. Lin Lin no quitó los ojos de él. Tenía el presentimiento de que Laxir había regresado de otra manera, pero no podía entender qué había cambiado exactamente en él. Ya pensamos que algo te había pasado, dijo Tun Zouzen. ¿Qué podría pasarme? No encontré ninguna fuente del faraón allí, pero si vas allí, ni siquiera puedes esperar, agregó Laxir. Él siguió adelante, guiando a los demás a través del velo del polvo. Demasiado extraño, este templo definitivamente debería estar vigilado, pero no había nadie alrededor, solo un viento con arena. Gruñidos estaba oscureciendo, pero incluso al anochecer se podían ver las columnas y los contornos de las estatuas del templo. Hay un aliento muy denso de monstruos. El profesor Tun levantó las cejas y miró a Laxir. Cambió su rostro dramáticamente, y solo ahora Lin Lin se dio cuenta de lo que estaba mal. El color de sus ojos. Antes sus ojos eran negros, y ahora se han vuelto dorados. Incluso con el crepúsculo sus ojos no volvieron a su color anterior. Capítulo 3118. Willinkt es la entrada. S-H-H-H-H hubo un gruñido silencioso de nuevo. Pero esta vez se le escuchó desde diferentes ángulos. Los estudiantes miraron alrededor con cautela. Y Chen incluso formó nueve barreras de luz y las cubrió con el resto. Laxir, tú, Zouzen quería interrogar al mercenario, pero luego notó que una sonrisa extraña apareció en su rostro, revelando miedo. Hileras de dientes amarillos. Lashir retrocedió lentamente, como un monstruo atrayendo a la gente a una trampa. Está bajo control espiritual, dijo Lin Lin al profesor. Él está un mago de nivel superior en tres elementos, se maravilló Zouzen. ¿Qué nivel de criatura puede controlarlo? Por supuesto, Lashir a menudo bebía, lo que opacaba su sensibilidad, pero tomar el control de él definitivamente no es fácil. Ese HHH un rugido silencioso se acercaba cada vez más. En este momento, el sol estaba casi oculto, sólo había oscuridad alrededor, entre los cuales un par de ojos parecían depredadores a las personas vivas. Cuidado, hay una criatura más alta que el general. El profesor sintió un aliento peligroso. Desde el principio, pensó que serían capaces de hacer frente al comandante con la ayuda de sus fuerzas y Lashir. Pero ahora, sin la ayuda de un mercenario, no estaba seguro de poder garantizar la seguridad de los estudiantes. Ese HHH apareció. Era una silueta de color burdeos. Cuerpo largo, cara grande y cabello arrugado. Los ojos intimidantes con pupilas erguidas tenían el mismo tono dorado que Lashir. Aparentemente, fue esta criatura la que controló al mago y los trajo a una trampa. Todos los estudiantes contuvieron la respiración. Nunca vieron a una criatura así. Esta criatura serpentina de color burdeos no sólo era muy peligrosa. Parecía sabio y parecía burlarse de ellos. Varios estudiantes de posgrado, incluidos Wang Yao y Chen E, crearon barreras protectoras. Pero para esta criatura, eran como papel de arroz. Chen tragó nerviosamente. Había preparado una oleada de luz de antemano. Un golpe de meteorito, pero su cuerpo parecía estar petrificado. No podía mover un dedo. SHHH pronto estuvieron rodeados de muchos guerreros serpentinos de plata y serpientes brujas doradas. Todos poseían mitad serpentina, mitad cuerpo humano. Los guerreros plateados ya se consideraban criaturas fuertes del templo del atardecer. Y las brujas doradas eran extremadamente raras. Todos ellos eran al menos comandantes, y algunos alcanzaron el nivel de un comandante jefe. Ahora más de 10 brujas doradas han aparecido cerca del templo. Obviamente, eran sirvientes de una bruja borgoña. Sosteniendo espadas doradas en sus manos, esperaron su orden. Tom Zouzen se puso mortalmente pálido. Si sólo esta criatura borgoña estuviera aquí, aún tendrían la oportunidad de salir vivos de aquí. Pero entre las brujas doradas y los cientos de guerreros plateados, definitivamente no tienen nada que esperar. ¿Por qué, por qué hay criaturas tan fuertes en este templo? Ana miró asustada a su alrededor. Ya estamos en el templo vicioso, dijo Lin Lin en voz baja. ¿En el templo vicioso? La entrada al templo no es un pasaje secreto en absoluto, como una cueva oscura, es de noche, Lin Lin señaló el cielo negro. Finalmente, ella entendió el secreto del templo vicioso. El templo del sol poniente es el templo vicioso. En días ordinarios, la gente ve el templo del sol poniente, del cual sólo hay ruinas. Lo más probable es que permanezca igual en las noches normales. Pero desde cierto día, cada noche revela su verdadera apariencia. Entrar en un templo vicioso no significa encontrar la entrada, significa encontrar el momento adecuado, cuando el crepúsculo se convierte en noche. Fue en este momento que entraron en el templo del sol poniente, que es un verdadero templo vicioso. Este es su secreto. Es por eso que aquellos que estaban en él no pudieron encontrar la entrada nuevamente. Puedes cortar cualquier parte del cuerpo como regalo. Lo principal es que lo hagas tú mismo, sólo así las criaturas viciosas te reconocen, se rió Lasir. El viejo borracho de repente habló con una voz femenina delgada, lo que hizo que todos se sobresaltaran. Profesor, ¿haremos es así? Si no, todos moriremos. ¿Pero qué cortar? ¿Una oreja? Mejor un dedo. No quiero cortar nada. Los estudiantes comenzaron a caer en la desesperación. Sólo pueden sobrevivir cortando parte del cuerpo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo les permitirá vivir este sacrificio? Quizás después de eso volverán a exigirle un regalo. Si no pueden escapar, ¿se cortarán gradualmente sus extremidades? Pase esto a su maestro como un regalo, tal vez reemplazará las partes de nuestro cuerpo. Lin Lin sacó algo y pasó la Zero. La Zero tomó el bulto de tela gris y se quedó perpleja al abrirlo, pero en ese momento la bruja borgoña gritó desgarradoramente. No atacó a Lin Lin, sino que se volvió y se arrastró en la oscuridad. Cuando se volvió, los magos finalmente pudieron examinarla. Esta es una verdadera pitón gigante. Cuando se fue, las brujas doradas los rodearon, con espadas doradas listas. Sígueme y no hagas tonterías, de lo contrario te quedarás aquí para siempre, dijo la Sir en voz baja capítulo 3.119. La pitón carmesí. Nadie se atrevió a resistir. Todos siguieron en silencio a las brujas doradas. El tamaño de la pitón carmesí que se enrollaba en el frente sumió a todos en estado de shock. La criatura pasó a través de las ruinas del templo, a veces deslizándose entre las ruinas, y a veces trepando piedras. Los estudiantes de caza caminaron hacia adelante en la oscuridad. Se sorprendieron al notar que las ruinas del templo han cambiado. Ahora no eran fragmentos de paredes con montañas de arena. Frente a ellos había largos escalones negros, galerías negras y muchos pasillos negros de diferentes tamaños. Y no importa cuán lejos llegaran, el cielo nocturno aún permanecía sobre sus cabezas, si no fuera por las plantas silvestres que trepan a lo largo de las paredes y las grietas, podría haber parecido que estaban realmente el palacio real. El inmenso palacio. Pero los pasillos no estaban nada tranquilos en la oscuridad. En todos los rincones oscuros que el ojo humano no podía ver, apareció el brillo. Algunos de estos ojos parecían insidiosos, algunos indiferentes y otros locos. ¿Qué le diste a esta bruja? ¿Por qué puede ser esto un regalo? No podía soportar al profesor. Ojo malvado polulento. El recipiente vicioso que se encontró en el Templo del Sol Poniente. Accidentalmente lo arrebaté en el Mercado Negro. Pensé que lo querrían de regreso, dijo Lin Lin. De hecho, Mo Fan tomó esta cosa del Templo del Sol Poniente. Sería genial si pudieran cambiarlo por sus vidas. Lin Lin se preguntaba quiénes eran la pitón carmesí y las brujas doradas después de todo. El templo vicioso resultó ser mucho más grande que un verdadero Templo del Sol Poniente. Caminaron durante mucho tiempo, pero como si sólo vieran la punta del iceberg. Enormes extensiones acechaban en la oscuridad del palacio. Finalmente, una tenue luz iluminó un gran salón sin cúpula. Mirando hacia arriba, se podía ver el cielo estrellado. Cráneos que reflejaban la luz de las estrellas cubrían el suelo. Una pitón burdeos se deslizó a un trono alto en diamantes ensangrentados. Una hermosa niña yacía en un gran trono del tamaño de una cama. Su cuerpo estaba cubierto con una fina manta de lana, de debajo de la cual se asomaba un flágil hombro blanco como la nieve y largas piernas. Lleva a los demás hacia abajo y dales un refrigerio. Quiero hablar con la persona que transmitió esto, dijo la niña. Las brujas doradas inmediatamente ejecutaron la orden, separando a Zouzen y los estudiantes a un lado. El profesor quiso resistir, pero luego la bruja bardo la abrió. Ojos. Profesor, estoy bien. La cabeza del templo no es necesariamente un enemigo, dijo Lin Lin. El mismo Tom Zouzen entendió que eran como carne en una tabla de cortar, por lo que no se arriesgó. Un templo vicioso no siempre toma de vida. Es un hecho. Muchos de los que estuvieron aquí pudieron salir con vida. Eso es solo que casi todos terminaron mal de todos modos. ¿Cómo llegaste aquí? La niña en el trono se volvió hacia Lin Lin. Lin. Ella hablaba el lenguaje humano. Deja de coquetear aquí. Tu maestro está encerrado en una pirámide, ¿no lo sabes? Dijo Lin Lin sin ceremonias. Tengo muchos sirvientes a quienes les encanta comer chicas malvadas, sonrió la niña. Su delgada cintura se parecía a una serpiente blanca, pero debajo de ella había piernas humanas normales. Lin Lin puso los ojos en blanco. La niña bajó del trono y cruzó la pitón carmesí. Ella caminó alrededor de Lin Lin, inspeccionando cuidadosamente. Y has cambiado mucho. ¿Quién sabía que un pequeño gorrión podría convertirse en un fénix? Ella dijo. Y todavía eres asquerosa, Lin Lin la molestó con una mirada coqueta y linda. Conocía bien a Alps. Era ella. Al regresar al templo vicioso, parecía recuperar todo lo que le faltaba, y también contó con el apoyo de las brujas serpentinas. Pero no importa si era un exiliado o gobernante, ella seguía siendo un ser contractual de MoFan. ¿Por qué trajiste a tanta gente a ver mi palacio? Evaluando la apariencia de Lin Lin, Alpasa trató de pellizcarse el pecho. Oye, ¿qué demonios? Enojado Lin Lin. Entonces son reales. No está mal. Bueno, por supuesto, no se compara con mi cuerpo. ¿Todavía estás lejos? Alpasa empujó su pecho aún más y se inclinó. Enferma. ¿Tienes novio? Preguntó Alpasa. ¿Te importa? Si lo hay, lo derrotaré. En este mundo, ningún hombre puede resistir mi belleza. Por supuesto, no haré esto a propósito. Como hermana mayor, tengo que mostrarte qué tipo de sinvergüenzas son, sonrió Alpasa. Mi novio MoFan, vete, dijo Lin Lin con frialdad. La sonrisa de Alpasa se congeló. Será difícil con este chico. Por supuesto, él también es ese sinvergüenza, pero no se rendirá. Además, el encanto de Munin Shui Shin Shia es muy fuerte. Uno es el mago de hielo más fuerte del mundo, y el segundo es el hada del Partenón. No lo creo, dijo Alpasa. Te has ido por varios años. ¿Cómo sabes lo cerca que estamos? Además, ahora está encerrado en una pirámide. Y él primero pensó en mí a pesar del hecho de que estás en Egipto, dijo Lin Lin. Ranoves, ah. ¿Por qué en la tierra? Soy mejor que tú en todo. Soy más femenina, mi piel es como la porcelana, seductora, ¿por qué demonios? Alpasa mostró los dientes con saña, como si quisiera morderla. Lin Lin la miró como una tonta. MoFan todavía tenía poder sobre ella. ¿Hay fuente del faraón? Preguntó Lin Lin. Dado que ella está a cargo aquí, ¿por qué no simplificar su tarea? ¿Por qué la necesitas? Alpasa era cautelosa. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 3120. Gobernante del templo vicioso. Lin Lin habló sobre la competencia de los cazadores y que la fuente del faraón es la tarea principal. Ella enfatizó especialmente que sólo necesitan encontrar su ubicación, no lo recogerán. Ah, ja, resulta que ya están usando recursos humanos, sonrió Alpasa. ¿Cuál es la fuente del faraón conectado? Lin Lin preguntó dudosa. Varios hechizos, incluido MoFan, están encerrados dentro de la pirámide. Esta es claramente una conspiración del señor de la vida de después de la muerte. MoFan también mencionó que una de las personas entró en una conspiración con él. Lin Lin no pudo conectarlo todo. Alpase parece saber algo importante. ¿Cuántas personas encontraron la ubicación de la fuente del faraón? Preguntó Alpasa. Sigo a algunas personas. Pero puedo averiguar cuánto han progresado sólo después de regresar a la aldea de Tusa, respondió Lin Lin. Cecilia hizo un trato con Keops. Todavía no entendía lo que estaban haciendo. Pero como están buscando por todas partes la fuente del faraón, su objetivo puede ser sólo uno, frunció el ceño Alpase. ¿Y qué es esto? Preguntó Lin Lin. Quieren despertar a mi madre. ¿La madre de Alpasa? Lin Lin pensó primero en una mujer humana, pero luego recordó que Alpasa misma había tenido de hecho, dos madres. Una es una gorgona femenina, y la segunda es una mujer humana común. Es una combinación de las dos. Una mujer gorgona sólo podía dar a luz a brujas serpentinas. Érase una vez, ella era una mujer humana, pero estaba maldita. Es por eso que ella podría tener descendencia con humanos. Alpasa se convirtió en una gorgona. Pero su cuerpo no era serpiente o escorpión, porque ella era sólo la mitad de la gorgona. ¿No ha muerto la gorgona hembra? Sorprendió a Lin Lin. Después de su muerte, han pasado años. ¿No es por su trono que las tres hermanas de la gorgona han estado luchando entre ellas durante tanto tiempo? La gorgona en forma de escorpión Cecilia y la serpentina gorgona Aurelia son las hermanas mayores de Alpasa. Al capturar la tumba blanca, sufrieron grandes pérdidas. Por lo tanto, Alpasa aprovechó la oportunidad y regresó a Egipto. Ella convirtió el templo del atardecer en su campamento y comenzó a expandir su influencia. Ahora ya se ha convertido en una de las líderes de Egipto. Cecilia y Aurelia incluso tuvieron que unir fuerzas para enfrentarse al ejército de los serpentinos Alpes. Ambos están estrechamente relacionados con Keops. Cecilia y Aurelia ya debieron haber entregado sus cuerpos a su madre, que se había quedado dormida con un sueño eterno, a Keops. ¿Y quién es él? Señor del inframundo. Tomaron el cuerpo de su madre y están buscando locamente por todas partes las fuentes del faraón. Quieren hacer una momia de su madre para que se convierta en la subordinada más fuerte de Keops. Durante mucho tiempo, Keops transfirió su conocimiento de la magia de la inmortalidad a su séquito. Ahora también tienen sus propias tumbas y sus fuentes de faraón que los alimentan. El mismo Keops ahora tiene recursos limitados. Por lo tanto, el organizador de tus competiciones de caza está claramente involucrado en esto, seguro que está buscando fuentes para Keops. Dijo Alpesa con confianza. Traidor. Moffan le dijo que buscará un traidor. Pero ella no esperaba que él fuera un miembro de la liga de caza. Él usó su poder y recursos humanos para encontrar fuentes. ¿Y qué pasa si tu madre cobra vida? Preguntó Lin Lin. Por sí solo, no es muy fuerte. Pero tiene la habilidad que ninguna criatura en el planeta puede resistir. Sus ojos. Dijo Alpesa. Solo Alpesa sabía lo terrible que era realmente el verdadero poder de la gorgona. Keops ansiaba tomar posesión de esta fuerza. Cuando la mujer gorgona estaba viva, Cheops no podía someterla. Pero ahora se durmió con un sueño eterno. Cheops la convertirá en una momia. Ella estará en su poder. Él controlará su poder. cuerpo. Si te lo haces. Como se ve. Él no queda. Por eso se siente 1982. Pero la mujer esa duda lo realiza en su poder. Alpesa. Alpesa.